Capítulo 13 La fuga Cuando su madre volvió, él estaba sentado en el sofá con una crisis de ansiedad. ¿Qué te pasa? Entonces Nicolai le contó a Ina todo lo que había ocurrido desde la primera vez que entró en casa de Bukowski hasta aquella maldita mañana en que lo mató accidentalmente tras negarse a cumplir aquella macabra misión a la que le había enviado. A Ina no daba crédito a lo que estaba escuchando. Sentía como si le estuvieran contando una película. Dios mío, ¿pero qué has hecho? Ahora comprendo el por qué me han despedido de casi todas las casas en las que trabajaba, las miradas de los vecinos y esos misteriosos corrillos que se callaban al pasar yo. Lo siento mucho, mamá. Yo no quería matar a ese hombre. Ni siquiera sé cómo se disparó la pistola. No, hijo, no. Tú no has matado a un hombre. Le has salvado la vida a una niña. Y solo Dios sabe a cuántas personas más. Gracias, mamá. Lo que no deberías haber hecho nunca es mezclarte en una cosa así. Es que no lo entiendo. ¿En qué estabas pensando? Lo siento mucho, mamá. Parecía tan fácil ganar el dinero así. Nosotros trabajamos tanto para no tener gran cosa. No sé lo que me pasó. Que esto te sirva de lección, Nicolai. El mal, mal hijo cría. Y el camino más fácil no es necesariamente el que te lleva al mejor lugar. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿No dices que ese hombre te pagaba mucho dinero? Sí. ¿Dónde está? Escondido en mi habitación. No te lo he dado porque me ibas a preguntar que de dónde salía. Tráelo. Ambos se sentaron en el sofá y lo contaron muy despacio. Mamá, con esto podremos irnos a cualquier ciudad. Empezar de nuevo sin necesidad de esperar a vender la casa y el local. Podremos pasar una temporada hasta que encontremos trabajo en otro sitio. No, espera. Hijo, esto de lo que te acusa la gente es muy grave. Piensa un poco. Si te detuviera la policía, ¿podrías demostrar de alguna manera que tú no mataste a esas personas? No lo sé. Yo a esas horas estaba con papá siempre. Menos el día que vi el crimen. Era sábado. Es verdad. ¿Sabes si te vio alguien aquel día cerca de ese lugar? Me vio un policía. Dios mío, Nicolai. Creo que deberíamos intentar salir del país. Quedarse aquí es muy arriesgado. En cualquier momento podrían venir a detenerte. De hecho, es que no entiendo que no hayan venido ya. ¿Cómo vamos a irnos al extranjero? No tenemos pasaporte. Ni nos conviene. Pienso que el hecho de que la policía no haya venido a buscarte aún es porque están buscando más pruebas. Si intentamos salir, podría ser el detonante para que vinieran a por ti. Pero tampoco podemos quedarnos aquí. Más tarde o más temprano vendrán, porque la familia de Bukowski tiene que haber dicho que fuiste tú quien lo mató. Pero entonces, ¿cómo podríamos salir? Que yo sepa, solo hay una manera de salir de un país sin pasar por las fronteras. ¿Cuál? Esconderse en un barco. Mamá, ¿cómo vamos a colarnos en un barco? No hablo de colarnos. Estaba pensando en pagar a alguien con este dinero para que nos lleve. Todo sería probar. Mamá, ¿te has vuelto loca? ¿Cómo nos vamos a ir al extranjero sin dinero? ¿De qué íbamos a vivir? Hijo, pidiendo. No lo sé. Lo que debes entender es que si te detiene la policía y no puedes demostrar que tú no eres ese asesino, te podrían encerrar en la cárcel para muchos años. Para toda la vida, quizás. La otra opción sería ir a la policía y contar la verdad. Pero es que la verdad es que a Bukowski sí lo has matado tú. Pero lo que no puedes demostrar es que fue un accidente ni que el asesino era él. No, me atrevo. Pues entonces vamos a comer algo y a cambiarnos de ropa. Nos espera una noche muy larga. Después de hacer esto, Aina y Nicolai se sentaron en el sofá, esperando el momento oportuno para salir de su casa sin ser vistos. A la hora acostumbrada, apagaron las luces y cerraron las cortinas. Los agentes que vigilaban en la calle reconocieron en este gesto la rutina habitual de aquella familia y se recostaron tranquilamente en los asientos. A las dos de la madrugada, Aina le dijo a su hijo dos veces que se tomara un vaso de leche ya que había comido muy poco. Él lo calentó en demasía, lo dejó en la mesa de la cocina y volvió al comedor. ¿Cuándo nos vamos? Aún es muy temprano. Podría haber alguien por la calle. Esperemos un poco más. A las tres y media, Nicolai volvió a preguntar. Espera un poco. A las cuatro menos cinco, los oficiales que vigilaban la puerta llamaron al relevo para preguntarles cuánto les faltaba para llegar. Ellos respondieron que cinco minutos más o menos. A las cuatro en punto, los oficiales arrancaron el coche y muy despacio comenzaron a alejarse. Al mismo tiempo que ellos se alejaban, como si tuviera un presentimiento, Aina se levantó y dijo. Vamos. A las cuatro y un minuto, estaban en la calle. Caminaron en la misma dirección en la que había ido el coche, aún a tiempo de verlo dando la vuelta en la esquina. Pero como era un coche civil, no supieron que era de la policía. Justo cuando ellos daban también la vuelta a la esquina, llegaba el relevo por el otro extremo de la calle. Así, como si de un milagro se tratara, por unos segundos de diferencia, madre e hijo consiguieron salir de su casa sin ser vistos. Sin equipaje, por si alguien los veía, cruzaron rápidamente plazas y callejones, buscando siempre los lugares más oscuros hasta llegar a un polígono industrial que estaba en las afueras y que tenía un teléfono público en la entrada. Desde allí, llamaron a un taxi de Cotogué y, escondidos tras una esquina, casi sin respirar por el miedo a ser descubiertos, esperaron su llegada. Cuando el taxi llegó, Aina y Nicolai subieron a él rápidamente, indicándole al chofer que los llevara al poro. Aina y Nicolai.